Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Profesor Emili Prado, muy buenas. Buenas. ¿Dónde nos encontramos? Aquí estamos en Salamanca, celebrando el congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación en el octavo aniversario, centenario de la... ¿Octavo centenario? ¿Quiere decir que tiene 800 años? En la Universidad de Salamanca, exacto. Los 800 años de existencia de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y una de las más antiguas del mundo. Y, bueno, el profesor Emili Prado, muchos de nuestros selectos pabellones ya le conocen, es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universitat Autónoma de Barcelona. Y, bueno, antes que usted, por este micro ha pasado el profesor Miquel de Moragas, por ejemplo. Un gran referente, amigo, y con el que he tenido la fortuna de colaborar tanto en gestión como en investigación, y que ha sido para mí siempre un maestro, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es como gestor? Porque como investigador sí que le conocemos, como docente también hay... ¿Pero cómo es como gestor? Como gestor es igual de excelente que como académico y como científico, ¿no? Es para una persona, digamos, que tiene una gran dote, que es saber interpretar las dificultades y tratar siempre de encontrar una solución para cada dificultad, contando siempre con la cooperación de todos aquellos que hacen indispensable la solución. Y eso es lo mejor que puede tener un gestor. Quien le conoce dice que es un buen gestor de equipos. Sí, también, sí, sí. Tanto en el sentido de dar, digamos, responsabilidad a todos los miembros del equipo, independientemente de su experiencia y de su edad y del nivel de formación, siempre sacando, digamos, lo mejor de cada uno, ¿no? Es un... En fin, es un lujo para cualquier académico haber tenido la oportunidad de trabajar al lado de Miquel. Es un lujo, sí, sí. Pues a Miquel de Moragart nos decía que él se acercó a la comunicación porque le gustaba lo popular. Sí, sí, bueno, es que yo creo que hay una dimensión, digamos, que pasa más inadvertida cuando se mira la obra de Miquel, porque básicamente todo lo que ha hecho en este campo de lo más popular está escrito y publicado en catalán, ¿no? Barcelona, la cita simbólica, es lo último que ha hecho. Sí, pero, digamos, aparte de esto, digamos, el trabajo de Miquel sobre los... El título en catalán es Espais de Comunicación, Espacios de Comunicación. El trabajo, digamos, de lo que con él bautizamos como Meso Comunicación, en una época en la que ambos colaboramos intensamente en el trabajo respecto a las experiencias populares de comunicación, radios municipales, radios libres, el fenómeno de la televisión local en Cataluña. El deporte. Sí, o sea, por tanto, digamos... Folclore, ¿eh? Sí, es también una característica de una persona que, digamos, teniendo una abstracción social bastante alejada del ámbito popular, es hipersensible a lo popular y, en fin, al reconocimiento de, digamos, las expresiones genuinas de la cultura popular. Y el profesor Emilio Prado, ¿por qué se acercó a la comunicación? Bueno, yo... Por la enfermedad, digamos. No, lo típico. Yo, cuando era muy pequeñito, decidí que quería transformar el mundo y que para eso me iba a hacer periodista, con disgusto familiar incluido, porque estábamos en una época en que un periodista crítico se podía jugar la vida, para entendernos, estaba en plena dictadura franquista. Estamos hablando del siglo pasado. Exacto, estamos hablando del siglo pasado y con la dictadura franquista en vigor, ¿no? Y cuando yo dije en mi casa que quería estudiar periodismo, pues, trataron de disuadirme, diciendo que estudiara algo serio. Pero, bueno, luego me ayudaron en todo para que lo hiciera y, bueno, pues eso me viene desde pequeño, pues lo típico que ya escribía en la revista del colegio y que me interesó siempre, digamos, la comunicación como a una herramienta de transformación social, ¿no? Entonces, en la medida en que tenía inquietudes sociales, una de las maneras era, pues eso, introducirse en una actividad profesional que permitiera trabajar con herramientas con una capacidad efectiva de transformar la sociedad. Otra cosa es que luego uno consiga esas metas o no, pero, digamos, el impulso viene de ahí. Y es trabajo, tiene experiencia profesional, además. Trabajó, colaboró en varios medios, en los 70, en los 80, ¿recuerda alguno en especial? Sí, bueno, recuerdo, digamos, varias acciones, digamos, de trabajo profesional en los medios porque coincidió con un momento muy relevante que es el de la transición política. Entonces, yo estaba ya trabajando en la radio cuando se inicia el proceso de transición. ¿Años? Y además, sí. ¿73 o ya ha muerto Franco? No, o sea, Franco muere en el 75 y yo empiezo a hacer, digamos, actividad radiofónica que no periodística porque en España, en esa época, en la época franquista, solo Radio Nacional de España podía hacer información periodística. Y entonces, pues, hacíamos otro tipo de programas. Yo trabajaba primero en un programa despertador y, bueno, ya en Radio Fórmula. Y ya cuando... ¿Recuerda el nombre de la Radio Fórmula? Sí, bueno, esto era Radio Juventud. ¿Y cómo se saludaba? ¿Cómo se saludaba así por la mañana? Esto era a las 7 de la mañana, 7, 7 y media. En el programa despertador que dirigía Agustín Rodríguez, que se llamaba Las alegres mañanas de Radio Juventud, él hacía la salutación diciendo despertad perezosos, estas son las mañanas de Radio Juventud. Y empezábamos a las 5 con una marcha digna de encomia. Y luego ya, digamos, en el momento en el que se produce la muerte de Franco y en el 77, en 1977, se hace el decreto de liberalización de la información radiofónica, yo me incorporo a un programa de lo que entonces se llamaba Radio Peninsular, que acabó siendo, digamos, Radio 5 de Radio Nacional de España, con un programa que se llamaba En Profundidad, que era un magazine de información de tarde, digamos, en el que yo me encargaba de la información política. Por tanto, viví, digamos, muy en primera línea todo el proceso de recuperación de las instituciones democráticas, las primeras elecciones, las grandes manifestaciones en defensa y reivindicación del Estatuto de Autonomía en Cataluña, en fin, todos estos grandes eventos, el regreso de... ¿Cómo era? Libertad, Amnistía... Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía. Y, bueno, pues, protagonizamos, digamos, la recuperación de la información radiofónica de verso libre, en el sentido que ya no estaba vigilado y autorizado por la censura franquista y nos tocó inventar muchas de las fórmulas que luego, pues, más o menos se han mantenido en este tipo de programas hasta nuestros días. también trabajé, fue una experiencia muy interesante para mí, por el aprendizaje que eso supuso, en una revista que se llamaba Primera Plana, que dirigía Básquez Montalbán y el director ejecutivo Joaquín Ibarra, de los que aprendí, pues, todo lo que se puede aprender un jovencito, digamos, acabado de... ¿Y cómo era Manolo? ¿Cómo era trabajando? ¿Cómo jefe? Antes, no, como jefe, fantástico, pero, además, bueno, él era el director y, digamos, la parte ejecutiva la llevaba Joaquín Ibarra, que era un periodista también inconmesurable y, en fin, con una bonomía increíble. Nos hemos perdido ya los dos, lo cual lamento, pero, digamos, muy bien. A mí lo que más me impresionaba de Básquez Montalbán no era, digamos, su mito, que ya era un mito y que, por tanto, para cualquier estudiante de periodismo que habíamos tenido la oportunidad de leer su libro Informes sobre la Información, que es un libro que él hace en prisión por, en fin, efecto de la censura franquista y este libro fue para nosotros un libro de cabecera. Entonces, encontrarme luego con la situación en la que trabajé en la revista con él, para mí, sí, fue un aprendizaje increíble. Lo que más me sorprendía de él era, digamos, la rapidez con la que constituía, digamos, una idea y la transformaba en un escrito, ¿no? O sea, nosotros, eso siempre me quedó marcado, hacíamos consejo de redacción en una revista semanal, por tanto, una vez a la semana y allí se decidían los temas, la línea editorial y él, digamos, editorial que tenía que escribir. Y acabábamos la reunión y se ponía a escribir. O sea, lo primero que teníamos terminado en la redacción era el trabajo de Manuel, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy interesante para mí. Y bueno, y luego, pues eso, tuve, por tanto, experiencia en radio, en tele. En ese periodo, yo creo que ya debía ser el 78, nos encargan al equipo que hacíamos en profundidad, que es como se llamaba el magazine radiofónico, un programa para televisión española en Cataluña que se llamaba Cita a mitja tarde, Cita a media tarde, en español, que era un programa dirigido a las mujeres. Pero en vez de ser un programa, digamos, de moda, farándula y lo que se llevaba pretendidamente para eso, pues era un programa de información en profundidad dirigido a temas de interés para la mujer. Entonces, hacíamos... Estamos hablando de hace 40 años cuando casi las mujeres no podían tener una cuenta bancaria a su nombre en España. Bueno, digamos, en ese momento ya podían, digamos, pero teníamos... Pero muy poquito antes. Hacía muy poco que no, si no era con autorización de sus maridos. Entonces, pues, allí les llevamos a referentes mundiales del feminismo, hacíamos reportajes sobre la mujer en la cadena de montaje, la mujer en la guerrilla, la mujer en los procesos de liberación nacional, no sé qué. Hacíamos un gran reportaje y luego un debate en estudio. y, bueno, era un tiempo en el que uno tenía la percepción de que, digamos, aquello que me había impulsado en mi juventud temprana a decidir hacer de periodista, pues, se estaba cumpliendo. Tenía sentido. Sí, otra cosa es que, visto con perspectiva histórica, pues, bueno, a mí me tocó estar ahí en esa coyuntura y poder vivirla y ese fue un privilegio. No fue un mérito, digamos, ganado, sino que uno se encuentra en esa circunstancia. insisto en una cosa. En ese periodo se hicieron, digamos, cosas muy interesantes en los medios de comunicación porque veníamos de los curantismo franquista y, por tanto, digamos un poco, hubo una gran explosión, la radio se transformó radicalmente respecto a lo que podía haber sido durante el franquismo, que tuvo una gran influencia como medio de comunicación, pero, digamos, el campo informativo se produjo lo que entonces llamamos el boom de la radio informativa y, bueno, que ya está... Sí, hubo un eclipse de la ficción, por otra parte, que había... Pero tú piensas que la radio de hoy, la radio generalista de hoy, que sigue teniendo, digamos, un impacto fuera de proporción respecto a lo que es otros mercados europeos, está viviendo en gran medida de ese modelo. Sí, es el mismo modelo. Entonces, bueno, eso fue un elemento interesante de la época, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Emilio Prado. Emilio Prado es uno de los académicos más prestigios, más respetados en España, también a nivel europeo. Cuenta, es un valor que tiene con una amplia experiencia profesional, nos ha relatado parte de ella, pero tal vez haya dejado algo de algún medio en el que colaboró, le voy a acceder ahora mismo a la pantalla de mi ordenador portátil, ahí hay una imagen, no sé si la puede describir a nuestros... Sí, estamos viendo a Marisol desnuda y joven en la portada famosa de Interview. Sí, también tuve la oportunidad de trabajar en Interview en un corto periodo de tiempo porque luego inmediatamente entré en Primera Plana. De hecho, Primera Plana nace como un magazine informativo que venía a querer replicar el modelo de Nouvelle Observateur en esto en Francia, ¿no? Y no tuvo éxito con ese modelo. Entonces, le encargan a Manuel Vázquez Montalbán reinventar la revista y hace, digamos, una revista parecida a Interview. Con una línea editorial completamente diferente y además con un compromiso, ¿no? Pero, digamos, le viene a hacer la competencia de Interview. ¿Por qué vendía, estamos hablando de esta portada, vendía o esta...? Bueno, esto arrasó, esto se tuvo que parar máquinas y volver a encenderlas. No recuerdo ahora cuántas ediciones hicieron ni el número, pero estamos hablando de centenares de miles de ejemplares vendidos, sí, sí, y arrasando en los kioscos. Y lo que pasa es que, digamos, Interview se mantuvo, hizo un servicio muy importante Interview, en esa época de romper tabús, hacer periodismo de investigación. yo de hecho me encargan, uno de mis primeros trabajos fue hacer la cobertura de las primeras huelgas generales, tratando de sacar, digamos, la parte más de iniciativa individual que no sindical, que se estaba manifestando en aquella primera gran huelga general. Y luego, pues, temas, digamos, como el tratado de los niños que estaban en la protección de menores, o sea, que se hacían temas con eso. Al lado de eso había las fotos de desnudos y había algunos temas que hoy, digamos, entroncarían con los realities. pero sí, sí, en fin, tuve ese paso por aquí, de hecho, llego a interview desde una revista que fue la primera revista del Grupo Z, que se llamaba OK, que luego se hizo una recuperación años después ya por otra editorial. Ah, vale, por eso me sonaba a mí. Y OK era una revista dirigida a los jóvenes y en el que se trataba, pues eso, de conectar con los jóvenes desde, en fin, temas de tipo social. El éxito de interview mató OK, porque a efectos de rendimiento empresarial era una rémora, ¿no? Porque el rendimiento era mucho menor, era OK, era una franquicia, una revista que se publica a nivel mundial en muchos mercados y, bueno, no estaba, o sea, no estaba preparada la sociedad española en aquel momento para coger una lectura de esas características y, por tanto, o tú te salías del modelo de la franquicia o la cerrabas, que es lo que hizo Asensio en ese momento y es por eso que pasó a interview que era la otra revista y de ahí ya salgo para primera plana. Cuestiones de la vida, ¿no? Al cabo de, no sé si un año de estar yo en primera plana, Z compra primera plana, es decir, interview compra la competencia porque sí que había tenido éxito y estaban, digamos, saliendo temas de investigación importantes, los trabajos de Bienader y, en fin, todo lo que estábamos haciendo de periodismo y investigación. Menos mal que quedó bien cuando marchó, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que intentar. No, no. Una lección a nuestros estudiantes hay que decir que cuando uno se va de un medio es mejor no dar portazo. Hay que irse bien, hay que irse bien, siempre. También, digamos, cuando yo entro en la facultad de comunicación como estudiante, el primer día nos dicen, mire, ustedes son unos 180 y como mucho habrá trabajo para 50. Nos miramos todos y dijimos, bueno, yo seré uno de los 50 y allí seguimos todos, ¿no? Y luego la historia es que hay, digamos, con la recuperación de las libertades una multiplicación de posibilidades de trabajo periodístico y por tanto todos los de esa promoción acabamos trabajando y teniendo incluso responsabilidades y posibilidades de elegir, que eso ya es un lujo. Y podría estar pasando ahora algo parecido con el hecho de que el oficio de comunicador se esté incorporando a la gran empresa y ya está, pero en la pequeña y la mediana empresa se están empezando a incorporar de manera masiva perfiles de comunicadores tanto en comunicación interna como en comunicación externa, servicios audiovisuales. ¿Puede estar pasando eso que empiece a haber, estamos viviendo un renacer laboral de los profesionales de la comunicación pero fundamentalmente fuera de los medios de comunicación? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, de hecho, cada fase de transformación del sistema mediático como consecuencia de la evolución tecnológica ha abierto nuevas posibilidades. También es cierto que se ha producido un deterioro de la cualidad del puesto de trabajo. De las condiciones. Entonces, una cosa va por la otra pero efectivamente, o sea, también piensa una cosa. Cuando yo entro en la facultad solo había facultad en Madrid, en Barcelona y se acababa de transformar la escuela de periodismo de la Universidad de Navarra en facultad también. Por tanto, dos universidades públicas y una privada quedaban titulación de comunicación y en estos momentos hemos perdido la cuenta de cuántas facultades y el número de egresados. Y en una sociedad de mercado si hay exceso de oferta de algo bajan los precios. Bueno, pues en esto nos ha pasado que se ha precarizado digamos la situación laboral de los empleos de comunicación al tiempo que se han multiplicado. También los perfiles profesionales. Entonces, tenemos una gran oferta de egresados con capacidades para desempeñarse profesionalmente en las diferentes disciplinas de la comunicación requeridas por los nuevos contextos mediáticos pero también por los nuevos contextos de comunicación en los que apuntas y ahí en fin hay digamos aliento para poder seguir pensando en que todavía hay un posible crecimiento de la demanda. También es cierto que hemos pasado por una fase en la que se han creado muchos equívocos pensando que digamos el hecho de que la mayoría de ciudadanos de los países desarrollados estén familiarizados con las tecnologías de producción de sonido imagen captura edición montaje todo eso que antes para nosotros era dominio de lo profesional se ha llegado a poner etiquetas como el de periodismo ciudadano etcétera presuponiendo que las labores de creación de contenidos eran una cosa que se podía negligir el conocimiento profesional bueno cada cosa tiene su recorrido y todo el mundo sabe hoy en día que sin digamos despreciar la democratización en la producción de contenidos que ha supuesto el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información la realidad de la praxis de producción y consumo sigue concentrada en la elaboración profesional de contenidos por tanto cosas que supuestamente podía hacer cualquiera se sabe que si las hace cualquiera no funcionan igual que si las hace alguien que tiene competencias específicas para hacer pero está pasando usted abre la página web del país o incluso a veces también la versión en papel hay faltar de ortografía abre los diarios catalanes y si los abre en catalán hay faltar de ortografía si los abre en castellano son ilegibles directamente si son traducidos automáticamente pero está pasando y sin previsión estamos hablando de diarios importantes una de las grandes cosas que se ha perdido en este camino es digamos la exigencia profesional que se derivaba del hecho de que los procesos de producción permitían intervenir todo el mundo que digamos tiene mi edad sabe que una de las personas más relevantes en los diarios las revistas etcétera era el corrector de estilo y era un departamento vital para que efectivamente pues las cosas que uno escribía corriendo y deprisa no sabieran tenía fama de tener mal genio además sí porque los que he oído yo hablar de anécdotas todos relatan en bronca sí eso sí tenían razón porque o sea el periodismo es una actividad siempre contra reloj y eso digamos hacía que bueno en un momento determinado acababas un texto sobre un capó de un coche quiero decir que también es lógico pensar que se colaban cosas que para un corrector de estilo pues le ponía los pelos de punta ¿no? Para un comunicador cuando ha visto lo que ha pasado en los últimos meses en Barcelona donde a periodistas de uno y otro signo no se les ha dejado ejercer su trabajo estando en la calle a veces desde la ciudadanía a veces también promovido desde los poderes políticos de un sentido y de otro es decir que se le empiece a dar normalidad que no se pueda informar en una que es decir estamos hablando de una ciudad como Barcelona que es una ciudad cosmopolita una capital mundial y donde se le está empezando a dar normalidad a este tipo de cuestiones sí lo que pasa es que se pone una reflexión muy larga para hablar de eso pero apunto un elemento episodico para entenderlo dos minutos que usted ha hecho raro sí pero se necesitaría una tesis doctoral a mí lo que me preocupa no es que ocurra que en una situación de tensión política evidentemente sino que se le dé normalidad que le hemos dado usted y yo todos yo creo que le estamos empezando a dar normalidad a este tipo de no lo que pasa lo que pasa es que ahí hay una una necesidad de autocrítica profesional no podemos excluir la responsabilidad de las praxis profesionales que han inducido a eso cuando tú haces de la información política espectáculo o solo espectáculo o solo espectáculo la información audiovisual algo tiene de espectacular sí siempre tiene un grado de espectacularización pero sí si tú lo has convertido digamos en una praxis que no distingue entre hacerle una pregunta incisiva a un político y enchufarle el micrófono después de que ha dicho educadamente que no tiene nada que declarar y perseguirlo y que la imagen de la persecución sea la noticia cuando no hay noticia porque tú buscabas una declaración y no la has obtenido no hay noticias se está acosando a una persona esa es la noticia si tú si tú das carta de normalidad a eso luego no te quejes efectivamente cuando te dicen eh tú el respeto tal vez independientemente independientemente yo soy digamos crítico con las manifestaciones tumultuosas de la ciudadanía frente a los medios pero hay que ponerlo en ese contexto eh digo independientemente de los conflictos políticos que puede ser que hayamos perdido respeto absoluto en en situaciones seguramente pequeñas pero claro acumuladas llega un día donde nos encontramos con o sea si tú has normalizado en los programas de telerealidad que la gente se insulte que el debate sea gritos que no se permita la alternancia en la pregunta respuesta y eso lo normalizas y lo transfieres a todos los ámbitos de la producción de comunicación incluido el periodismo estricto luego digamos aquella reverencia con la que la gente se aproximaba a la información pues desaparece los debates políticos se han salvamizado claro seguramente bueno pero y los y los políticos han querido aprovechar este digamos registro que da éxito inmediato aunque a largo plazo es un desastre absoluto porque vulgariza tu propia actividad profesional en el sentido en que si tú sólo eres capaz de conseguir que los ciudadanos te escuchen si dices animaladas pues difícilmente construirás un país más serio serás un ministro con un plan de actividad que los ciudadanos entiendan que aunque no les parezca del todo correcto si tienes razones y las explicas te puedan comprender y si todo eso lo limitas a tweets que es la versión digamos más futil de la telerealidad bueno luego el descrédito de la acción política es generalizable sabe lo que ocurre que seguramente muchas ideas no caben en un tweet evidentemente pero es que su discurso tampoco cabe en un programa si me han quedado varias cosas sin poder preguntarle le apetece que sigamos un ratito más muy bien venga adelante más contenidos en comtransmedia.com transmedia y y Gracias por ver el video.